Comenzar desde cero puede parecer simple. No tienes nada, pero tampoco debes nada. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que empezar desde menos 400 mil dólares? En 2008, esa fue mi realidad. Perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y en momentos así, tienes dos opciones. Ser víctima de las circunstancias o tomar las riendas de tu destino. Yo elegí actuar. Hola, soy Alfredo de Vagna y en Progresando Ando quiero compartir contigo las herramientas que me han ayudado a superar los obstáculos para cada día mejorar en las 7 áreas claves de la vida. Juntos vamos a explorar estrategias y experiencias que te inspirarán a progresar y evolucionar, superando tus propios retos y alcanzando tus propias metas. Así que, acompáñame en este nuevo episodio de transformación y crecimiento. Es hora de progresar y andar hacia un futuro más brillante. Hola, bienvenidos a este reto de 28 días que te permitirá transformar tu vida a través de la magia del agradecimiento. Mi nombre es Alfredo de Vagna, soy el director general de Progrío, el fundador de la Academia del Progreso, fundador de Líderes del Progreso en Acción y tu anfitrión del programa Progresando Ando. Yo recuerdo que de niños para nosotros era muy fácil inventar cualquier cantidad de juegos, para cualquier situación. Si íbamos en el carro, recuerdo que íbamos buscándole figuritas a las nubes, ese era el juego. O quizás íbamos contando árboles. O si estábamos en un parque jugábamos a encontrar el tesoro. ¿En qué momento perdimos esas ganas de jugar, de divertirnos por todo? Pero hoy, ¿qué te parece si podremos recuperar esas ganas de jugar y vamos a jugar algo divertido con el universo? ¿Qué te parece? Pero antes, ¿sabías que en un estudio realizado por científicos descubrieron que las personas eran más felices al dar que al recibir? Fue un experimento muy interesante. Lo que ellos hicieron es que ellos tomaron una cierta cantidad de personas y dividieron a las personas en dos grupos. Y a esas personas les dieron una cantidad de dinero. Y lo que les estaban pidiendo hacer era muy sencillo. A la mitad de las personas lo que iban a hacer era utilizar ese dinero para comprarle un regalo a alguien. Y a la otra mitad de las personas iban a utilizar ese dinero para comprarse un regalo para ellas mismas. Luego, les hicieron unas preguntas con respecto a niveles de felicidad y a varias cosas. Y descubrieron que las personas que les compraron un regalo a alguien experimentaron niveles de felicidad mucho más grandes que las personas que se compraron algo para sí mismas. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, ahora yo te pregunto a ti. ¿Cómo te sentiste tú el día de ayer repartiendo gratitud y deseándole a tus personas importantes o a todas las personas que estaban en la calle para que mejoraran un aspecto de su vida? ¿Aumentó tu felicidad? Me encantaría saber cómo te sentiste. ¿Ok? El día de hoy lo que vamos a hacer es que nos vamos a divertir como cuando éramos niños. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es muy sencillo. Primero, déjame explicarte algo. El universo, la divinidad, Dios, como tú los quieras llamar, nos da señales constantemente. Somos nosotros los que decidimos no escuchar. Y como les he mencionado anteriormente, el universo, de nuevo la divinidad, vamos a darle el nombre el universo, pero lo puedes llamar como quieras, Dios, como tú lo quieras llamar. Él no nos da a nosotros lo que nosotros queremos recibir, sino nos da lo que nosotros estamos preparados para recibir, que es muy diferente. Porque de la misma manera que tú no le darías a un hijo algo para lo cual no está preparado para recibir, más sin embargo, tú como padre te encantaría poder darle todo a tus hijos, todo, todo, todo lo que ellos quieran, todo lo que ellos desean. Pero no lo haces responsablemente. Lo mismo pasa con el universo. El universo es bondadoso, bondadoso. Él quiere lo mejor para nosotros. Nosotros nacimos y estamos diseñados para ser felices, no para estar tristes. Nosotros nacimos y estamos diseñados para obtener todo lo que nosotros deseemos, para cumplir todos nuestros sueños, para vivir en felicidad, para vivir en armonía. Pero el universo no te va a dar de buenas a primeras todo eso que tú deseas, porque aquí hay algo que es muy importante y quiero que anotes esta frase. Es una frase que yo utilizo muchísimo, que es Aquel que no siente gratitud por lo que tiene, no va a apreciar lo que recibe. Aquel que no siente gratitud por lo que tiene, no va a apreciar lo que recibe. Por eso, a través de la ley de la atracción, el universo nos recuerda diario que para que nosotros podamos manifestar nuestros sueños, debemos sentir gratitud. Y nosotros constantemente estamos recibiendo señales para recordarnos que la gratitud es el mecanismo más fácil y más rápido para manifestar todas esas cosas que nosotros queremos. Y que debemos sentir gratitud por todas esas cosas que nosotros sí tenemos, más allá de quejarnos por las cosas que no tenemos. ¿Ok? Y hoy, justamente, vamos a hacer un juego. Va a ser un juego como la búsqueda del tesoro. Pero en la búsqueda del tesoro nosotros vamos a buscar pistas. Nos vamos a imaginar que el universo nos va a dar pistas mágicas. Nos va a poner personas en el camino, acontecimientos, circunstancias, situaciones, para recordarnos que debemos estar agradecidos constantemente para que nuestros sueños se hagan realidad. Y hoy lo que vamos a hacer es que durante el día vamos a estar en presencia. Y vamos a estar viendo a nuestro alrededor por todas esas pistas mágicas que nos pueden aparecer, por todas esas personas, por todas esas circunstancias, por todas esas situaciones. Y vamos a sentir que nos permitan a nosotros sentir agradecimiento. Por ejemplo, si tú escuchas o ves una ambulancia, lo vas a tomar como que ¡guau! Ya va, ya va. El universo está queriéndome decir que debo estar agradecido por mi salud. Y de repente, si vas por la calle y ves una patrulla de policía, tú dices ¡guau! El universo está queriéndome decir que debo estar agradecido por la seguridad y la protección que disfruto. Ok, ok, ok. Gracias, gracias, gracias por la seguridad y la protección que disfruto. Si de repente ves a alguien que está manejando el auto de tus sueños, de repente tú ves ese, qué sé yo, esa Audi Q7 que quieres, o ese Jeep Wrangler o lo que sea, lo ves en la calle y ese es el auto de tus sueños, tú vas a decir ¡guau! Ya sé, ya sé, ya sé. El universo está indicándome allí que debo seguir agradecido porque yo pronto voy a obtener ese carro. Ese carro pronto va a ser mío y eso está hecho. O de repente cuando estés en tu celular tranquilamente, estás corriendo una milla de pared de Instagram y de repente ves a una persona o ves la foto de ese destino en el cual quieres visitar, tú vas a pensar como que ¡ya sé, ya sé, ya sé! Esto es una pista del universo que me está queriendo decir que debo estar agradecido porque ya este viaje va a ser mío. Y si otra de las cosas que quieres hacer es que sigues viendo una foto, vas por la calle y ves a una persona que tiene el cuerpo ideal, el peso ideal que tú deseas, en ese momento vas a decir ¡ya, ya, ya, ya! El universo me está diciendo que debo seguir agradecido por el cuerpo que tengo porque yo voy a conseguir mi peso ideal. O si de repente vas caminando por la calle y tus sueños es tener hijos y de repente ves a una madre con sus dos hijos felices, con su papá, de repente dices ¡ah, ya sé, ya sé, ya sé! Eso es una pista mágica del universo que me está queriendo decir que debo estar agradecido porque pronto voy a manifestar a mis hijos. O si de repente lo tuyo es que quieres una relación de pareja y ves a una parejita de tortolitos enamorados por la calle, abrazándose, es una señal del universo ¡ah, que mi sueño de tener esa pareja ideal se va a manifestar pronto! Sí, 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 gracias, 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 ya lo sé. O quizás cuando pases delante de un banco y ves un cajero electrónico y dices como que ¡guau! Eso es otra pista mágica del universo queriéndome decir que debo estar agradecido por todo el dinero que tengo porque pronto voy a recibir mucho más dinero. O cuando pases delante de un supermercado, una tienda de comida, dices ¡ya sé, ya sé! Eso es otra pista del universo que me está queriendo decir que debo estar agradecido por la comida que tengo y por lo que comí hoy. ¡Gracias, gracias, 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 gracias! Y de repente cuando llegas a tu casa dices ¡ay, estoy en mi casa! ¡guau! El universo está queriéndome decir que debo estar agradecido por el techo que tengo porque muchas personas no tienen techo. ¿Ok? O de repente, de nuevo, estás viendo en Instagram y de repente están los zapatos esos que tú pediste. ¡Ah, ya sé, ya sé, ya sé! El universo está queriéndome decir que voy a recibir esos zapatos pronto. O de repente ves la laptop que tú estabas esperando y la ves en la calle en un anuncio, en oferta y tú dices ¡guau! El universo está queriéndome decir que voy a recibir ese laptop pronto, que voy a manifestar el dinero para comprarme ese laptop con mi cheque mágico. Todas esas cosas. ¿Ok? Entonces hoy, justamente, en este juego, sigue las indicaciones de la magia, tienes que estar muy presente porque para tú poder ver todas estas pistas mágicas tienes que estar en presencia. Tienes que estar atento a todas esas señales del universo que te van a indicar que tienes que dar gracias por lo que tienes y por lo que vas a manifestar. ¿Ok? El reto de hoy es muy sencillo, el juego de hoy. Solamente tienes que buscar siete indicaciones del universo, pero recuerda que, como en todo, existen bonos mágicos. Quizás puedes desbloquear un nuevo nivel de gratitud, como en los juegos. ¿Ok? Y lo vas a hacer, obviamente, yendo más allá de los siete. Quizás lo puedes hacer toda la mañana, o lo puedes hacer toda la tarde, toda la noche, o quizás durante el día. Porque ya hay algo que, no sé si habrás escuchado, que dicen que todo en exceso hace daño. Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto, pero hay ciertas excepciones. O sea, hay ciertas excepciones para todo. Y una de esas excepciones es la gratitud. Yo no creo que exista un exceso dañino de gratitud. No lo creo. Una persona que se sienta muy agradecida por todo va a tener una vida mágica. De la misma manera que tampoco siento que el exceso de amor pueda llegar a ser dañino. Cuando tú expresas amor y das amor, para todo el mundo no creo que eso pueda llegar a ser dañino. Así que, en la gratitud no hay exceso. Así que, haz todo lo que más puedas para sentir esa gratitud por todas esas pistas que vas a conseguir del universo. Así que, la práctica de hoy, además de todo, te va a permitir estar en presencia plena, o lo que ya nosotros hemos escuchado anteriormente, mindfulness. Estar atento por todas esas señales universales que, además, ¿quién sabe qué otras cosas te van a ayudar a descubrir? Porque otra cosa que yo siempre he escuchado es que a nosotros se nos presentan una gran cantidad de oportunidades, de nuevos trabajos, de nuevas oportunidades de negocios, de conocer personas maravillosas a diario. Una gran cantidad de oportunidades a diario de conseguir y conectar con personas maravillosas, con trabajos maravillosos, con oportunidades de negocios maravillosas. Pero, porque no estamos atentos a esas cosas, no conectamos con esas cosas. Entonces, hoy, ¿quién sabe lo que puedas llegar a descubrir? Para la práctica mágica número 25, estos son los pasos del día de hoy. Uno, vas a contar tus bendiciones y vas a repetir los pasos del 1 al 3 de la práctica mágica número 1. Vas a hacer la lista de tus 10 bendiciones. Entonces, vas a escribir por qué estás agradecido con cada uno de esos agradecimientos o cada una de esas bendiciones. Vas a releer tu lista y por cada una de esas cosas que tengas en tu lista vas a decir y vas a sentir la palabra. Gracias, gracias, gracias. Y vas a sentir ese agradecimiento, ¿ok? Hoy vas a estar atento a todo lo que sucede a tu alrededor. Y vas a reconocer, por lo menos, 7 indicaciones de gratitud entre las cosas que te sucedan a lo largo del día. Por ejemplo, de nuevo, si ves a una persona con el peso ideal, vas a decir, uff, gracias por mi peso ideal. Eso es una señal del universo que voy a conseguir un peso ideal, que ya está manifestado mi peso ideal. Hoy, antes de dormir, vas a tomar tu piedra mágica en la mano, vas a decir la palabra gracias por el mejor acontecimiento que te haya pasado durante el día. Quizás alguna de esas indicaciones mágica, ¿ok? En la próxima práctica vamos a transformar mágicamente los errores en bendiciones. Así que te invito a que no te la pierdas. Y de nuevo, recuerda, si este reto de agradecimiento está teniendo un impacto positivo en tu vida, no te lo quedes para ti. Compártelo con todos tus amigos, con tus familiares. Hoy, solo quiero desearte un día súper divertidamente agradecido, que consigas todas las indicaciones que te dé el universo y que la pases de lo mejor. Un abrazo. Gracias, gracias, gracias por acompañarme en otro episodio de Progresando Ando. Si te ha inspirado o aportado algo valioso, te invito a suscribirte y dejar una reseña positiva en la plataforma donde nos estés escuchando. Y si conoces a alguien que también pueda beneficiarse de este episodio, no dudes en compartirlo. ¿Quién sabe? Hasta te lo agradezcan comprándote tu comida favorita. Si deseas apoyar más activamente este programa, puedes donar o puedes considerar obtener nuestra membresía exclusiva. Y por menos de lo que cueste un café al mes, tendrás acceso a recursos adicionales. Solo imagina que me estás invitando a ese café mientras conversamos sobre progreso y evolución. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio de este emocionante camino hacia el progreso y la evolución personal.